Cuando las túnicas cuelgan en las perchas y las madres, nazarenas ejemplares, las dejan siempre perfectas. Ahora que la primavera va estallando en los naranjos, está cerca, demasiado cerca, demasiado cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.